Hola, bienvenido al restaurante de mamá Hola, buenas tardes ¿Quiere que le traiga el menú? Sí, puede traerme dos, por favor, es que ahorita va a llegar un amigo también Pues yo no soy criada de nadie, mijito, ve por ellos, están en la vitrina del fondo Pero... ¡A mí no me contestan! ¡Ay, está bien! Hola, buenas tardes Jordi, ya llegué ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Tú piensas que aquí es hotel o qué? ¿Hotel? ¡Tribago! ¡Amigo! Hola, perdón, es que estaba en el baño ¿Le echaste ganas? ¿Te salió todo bien? No le eché ganas, pero sí salió todo, ay, me preocupa mi ¿Hola? ¿Yo estoy pintada o qué? No, mucho, le faltó ponerse lipstick Buena esa Ah, mira, qué payasito, igualito a tu padre Usted no conoce a mi papá Pues él conoce a mi lipstick ¿Qué? No, nada, nada ¿Tú crees que porque yo estoy vieja y acabada por la vida no tengo derecho a divertirme? Lo conozco y ya está mejor que tu mamá Jordi, vámonos Ah, ¿y te manda solo? ¿Qué? Ya, vi, tengo miedo Ah, ¿vas a llorar? ¿Vas a llorar? No sé Pues vas a llorar por algo ¡Se llora! ¡Se llora! ¡Se llora cálmese! Ah, bonita está la cosa Ahora los cuartos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Pues... ¡Ya sabe él! ¡La vamos a hacer! Ay, ya, ya, ya no se en sillones tengan Si se hinchan, échense, Vic No pasa nada Par de exagerados Y tú, dame eso Teléfonos en la mesa, ¿no? Ya, decidieron que van a pedir Pues veo que nada más hay esto en el menú Ah, limosnero y con garrote Sea lo que sea Y nunca, nunca nos ha faltado el alimento Así sean frijoles con tortillas Te los tragas mal agradecido Bueno, yo voy a querer tortilla con frijoles No, ay, nada más hay frijoles con tortillas Te aguantas, ¿tú qué vas a querer? Frijoles con tortilla Pero puede ponerme la tortilla tostada, por favor Aquí no es restaurante, mijito Ah, no, sí Pero no soy tu sirvienta Cuando tengas tu casa y vivas solo ahí Ahí te haces las tortillas como quieras Bueno, entonces tráigame lo mismo que pido mi amigo, por favor Ya, ahí vas Si tu amigo se tira de un puente, ¿tú también? No, pero... Nadie te preguntó ¿Qué te crees? Voy al baño ¿Me estás avisando? ¿O me estás pidiendo permiso? ¿Puedo ir al baño? ¿Y las palabras mágicas? ¿Me estás nerviosa? Sí, por favor ¿Por qué? Por favor ¿Me da permiso de ir al baño, por favor? No, no te puedes parar de tu silla hasta que termines de tragar Ah, bueno, está bien Ay, ya está lista su comida Muy bien ¿Y dónde está? Lo que me faltaba Ve por ella a la cocina, mijo, ¿o qué? ¿También quieres que te dé comer en la boca? No te preocupes, Jordi, yo voy Tú siéntate, ¿sí? Yo no te dije que no te podías parar hasta después de comer Perdón Ahorita te voy a dar tu perdón Moscoso, dame tu cinturón Pero se me van a quedar los pantalones Eso te pasa por no comer, mijo, estás bien flaco Ay, es que lo compré en el tianguis y es de los cargos ¿Te pregunté o te di una orden? ¿No cree que está exagerando un poquito? Exagerando No es cierto, perdón, señora Señora Sí Sí soy señora Pero estas arrugas me han costado mucho No lo mismo que costaría el botox Pero sí mucho trabajo duro y desvelada Señora, tranquilís Pero Giacito, Giacito la meto a vos Solamente él sabe lo injusto que está haciendo conmigo No se vale No se vale Jordi, a salvo Ay, 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 creo que me está dando un infarto A mí no me hace lo mismo, tú esperabas ¡Autilio, ayuda! Ay, no, creo que estoy entrando en coma Jordi, a salvo ¿Qué te pasa? ¿Y por qué no lo haces tú? No puedo desobedecerla, me dijo que no me saldrá a la visita Antes de que me muera, quiero que lo denuncies por homicidio Te vas a pudrir en la cárcel Sí, señora Sí, asesino ¿Es en serio? Ay, ay, ya no puedo mover las piernas Perdóneme, señora, voy a tener que desobedecerla ¡Siéntate! Mira lo que traje Saldala, Diosito Tómale, bolillo Tómale ¡Revivió! ¡Revivió! Oh, gracias, virgencita Mira, le traje algo para que haga justicia Ay, gracias Ahora sí, mocoso ¡No! ¡Ya te quiero verlo, papá! Ojalá que cuando tengas y no te salga uno igualito que tú ¿Para qué le hagas lo que se sienta? ¡Eso! ¡Jálenle las orejas! ¿Y tú también ven? ¿Crees que no vi cuando me desobedeciste y te pagaste de la mesa? ¡No, se dice qué! ¡Se dice mate! Pero no vas a ver Pero nada, chamaco desobediente Pásenme la chancla con plataforma No, no, perdón ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!